En un espejo De mi vida No soy el niño que antes fui No queda ya nada infantil En mi sonrisa Y hasta sentí pena de aquel Que se reía sin querer Igual que yo Barbudo sucio y sin deseos Con la motivación cansada Y demacrada Y de repente desperté y abrí los ojos Y asustado vi mi aventado rostro Me aconsejé yo mismo en ese instante ¿Qué pasa loco? Me rasuré y me despojé de tantos años Que todo el mundo me decía ¿Dónde has estado? Te ves muy bien Me decía el que llevo dentro ¿Cómo has cambiado? No te descuides varón No le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón Que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha, mucha juventud No te descuides varón No te descuides varón No le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón Que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha, mucha juventud Ay, Dios mío Suena Martínez Y de repente desperté y abrí los ojos Y asustado vi mi aventado rostro Me aconsejé yo mismo en ese instante ¿Qué pasa loco? Me rasuré y me despojé de tantos años Que todo el mundo me decía ¿Dónde has estado? Te ves muy bien Me decía el que llevo dentro ¿Cómo has cambiado? No te descuides varón No le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón Que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha, mucha juventud No te descuides varón No le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón Que nadie es mejor que tú Y aún te queda mucha, mucha juventud No te descuides varón Gracias.